Yo creo que es muy importante para un actor que no busque resultados, que disfrute de los ensayos, que disfrute del aprender, pero no de voy a disfrutar cuando estoy en una serie, o voy a disfrutar cuando estoy en la portada de una revista, o voy a disfrutar, no, disfruta de tu chamba, disfruta de tu actuación, disfruta de pronto de un hallazgo en una escena, que dices, fíjate que yo, cuando teníamos el diálogo, y yo te decía esto, y tú me decías eso, y yo estaba con la taza, y casi se me cayó, y viste lo que pasó, que no sé qué, wow, qué bueno, qué buen momento. De eso, ¿no? De eso, del intercambio, del intercambio entre actores, y de sacar una escena adelante con logros, donde puedes sacar esas perlitas que dices, wow, cómo nos salió, que nos salió increíble, pasó esto, y no lo pensábamos, y no sé qué. Sí, con logros. Pero...